Yo creo que tú tienes más influencia que las Naciones Unidas, para mí, y no te quiero como se llama ningunear. ¿A qué sirve una resolución de Naciones Unidas? Eso es una pose de neutralidades verbales o de oportunismo abyecto, pero por favor, ¿qué puede tener? Mira, yo no soy ni tú eres ni menos el amigo Godo, de partidario de esa estupidez según la cual hay una corte internacional de justicia que va a hacer justicia, por ejemplo, ya van a ver cómo las organizaciones internacionales intervienen. Por favor, ¿qué puede intervenir? ¿Qué pueden hacer? ¿Y la Orea es lo mismo o peor? Entonces, sencillamente, ah no, pero hay organismos y como el Grupo de Lima, ¿ustedes se acuerdan del Grupo de Lima? Que vaina más inútil que ese grupo de Lima, como antes fue el Grupo de Río, como antes era el grupo, qué sé yo, del Tratado de Río. Todos esos tratados, todos esos acuerdos son vainas oportunistas puntuales a beneficio de determinadas posiciones. El mundo era bipolar y en serio cuando había el pacto de Varsovia, de la Rusia y de todas sus agencias en Europa Oriental y había la OTAN beligerante con los Estados Unidos, pero con la Europa dividida. Una vez que cae la Unión Soviética y se funden esas fronteras y quedan todos para este lado, por más que se devuelvan algunos, como Hungría o la propia, ¿cómo se llama? Que Alemania Oriental se haya terminado reunificando con la capitalista. O sea, todos esos cruces, bueno, ¿qué pueden significar si no reajustes del estallido aquel de 1991 que vuelve a poner sobre el tapete de actualidad algunos de los ajustes de frontera? Entre ellos el de Ucrania, por ejemplo, que no había quedado resuelto y que siguió su curso con aquellas famosas revoluciones de colores. ¿Ustedes saben lo que son las revoluciones de colores? Hicieron una en Ucrania. ¿En qué consistía? En que los grandes magnates corruptos que se habían quedado con las propiedades nacionalizadas de Ucrania, las propiedades comunistas, socialistas, se las cogieron unos vivos que se convirtieron en los grandes magnates corruptos de Ucrania y manejaban la televisión. Y había un bolsa allí irresponsable que era un actor de cine llamado Selenki y lo hicieron presidente de la República por una de las estaciones de televisión, ese que era muy popular. Y entre novela y novela, una de las cuales hizo Selenki, sencillamente promovieron pues esa causa de lo que se llamó el Maidán. Maidán es una plaza del centro de Kiev que, bueno, convirtieron en el símbolo de la protesta. Y era un golpe de Estado disfrazado. Quitaron al que había sido, al Bukovic, al que había sido pro-ruso y pusieron a uno de transitorio y terminó entonces, por Mariko, que terminó entonces enemigo de Rusia. Y evolucionó Ucrania de ser hermana de Rusia a ser enemiga de Rusia. Y todas esas son enguagas de la política internacional de Europa y de las conveniencias también de Alemania, que dejó de ser conveniente para ellos o no, dependiendo de las circunstancias, de Polonia, que era parte del bloque soviético, ahora es el principal enemigo de todo lo que signifique Rusia. Pero es una discusión larguísima. Si tienen un par de horas yo les voy a echar otros cuentos, pero no creo que resistan. Dale. Esto es que a Putin y desprecian al tal Selenki. Respetan mucho la manera como Putin enfocó el Rusia, solo que él, desde el ángulo norteamericano, ha dicho nada más y nada menos que si lo hubiera seguido en la presidencia, a Putin no se le ocurría esa invasión. Si conoce mejor a Putin para derrotarlo, pero es tomando en cuenta que hay intereses rusos que no son, digamos, manejables por un senil como este hombrecito, el tal Biden, que bueno, sencillamente ha jugado a los rabos. La suerte en los Estados Unidos. ¡Escúntame!